Durante el Consejo Nacional de Cambio Climático que dirigió el vicepresidente Jafet Cabrera, los funcionarios analizaron los planes sobre el medio ambiente en Guatemala, entre ellos los avances del cumplimiento del Decreto 7-2003 acerca de la mitigación de dicha problemática, la presentación de los progresos y estatus actual para la constitución de fondos y la administración de donaciones para contrarrestar el calentamiento global. Cabrera explicó que estudian la elaboración de un acuerdo gubernativo para regular las sesiones de dicho consejo, además de planificar el presupuesto 2017. Durante el encuentro también se informó que el 22 de abril el presidente Jimmy Morales viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la suscripción del acuerdo global para limitar el aumento de la temperatura del planeta, que fue conocido en la cumbre de París 2015. Para DCATV informó Carlos Alonso.